Obviamente que sí, realmente cada sucursal que uno abre siempre tiene la expectativa y ve las necesidades tanto de la población como de la gente. Para nosotros es un desafío muy lindo, muy hermoso. Montero estaba pensado de hace rato y bueno, hoy es el día que se termina de concretar. ¿Cuál es la característica del local en función, bueno digo, de lo que uno ve? Es una estructura bastante generosa en el interior. Es una estructura generosa, es la más grande que tiene Emilio Luque en el interior. Obviamente la más nueva por inaugurarse hoy. Realmente está pensado en un servicio hacia la gente, por eso se llama autoservicio, donde la gente puede llevar una unidad o una fracción con distintos precios, donde aquel que aprenda a comprar tiene diferencias importantes, va a poder comparar las bondades que es un autoservicio mayorista. En función de lo que son las fiestas, la proyección me imagino que también es importante y tengo entendido que van a encontrar la famosa canasta navideña en distintos precios también. Realmente a nosotros nos da orgullo decir, hoy tenemos una canasta navideña de menos de 40 pesos y el gobierno no puede lograr unificar masivamente. Nosotros vamos a tener precios realmente que se van a sorprender, los monterizos, muy competitivos. Yo me sentí en deuda a no poder brindarle un servicio, porque con el local que teníamos nosotros hasta hoy abierto, que era un mayorista distinta la categoría de esto y el servicio que podíamos brindar. Bueno, hoy estamos conformes y es lo que queremos. Yo la locución lo escuché con un buen mensaje, agradecimiento al intendente. Lo que pasa es que nunca me puso un pero y yo he tenido en otros lugares gente que no se preocupó. Acá el intendente desde el primer día me dijo todo lo que haga falta, sin regalarme nada, porque no me regaló nada para que no vaya a creer la gente. Las obras las hicimos nosotros, pero no me puso traba y cualquier dato que yo necesitaba o duda que tenía, me colaboró. Además, lo escuché hablar sobre la posibilidad en algún momento de contar con todos empleados de Monteros. Yo creo que eso solamente lo va a decidir la gente de Monteros. Para nosotros es mucho más beneficioso no pagar el alquiler de una casa, no pagar transporte. Creo que eso se lo tiene que ganar la gente de Monteros y en la mayor parte lo vamos logrando en la localidad del interior donde estamos nosotros. Por eso siempre recurrí al comentario de que hay que cuidar a la empresa porque vivimos en la empresa, tanto el dueño como los empleados. Entonces, el que hoy asuma trabajando acá y tiene la capacidad y la suerte mañana de mostrarlo, y bueno, va a crecer en cualquier casa de Emilio Luque. En función de las fiestas, Luque, van a encontrar, digo, la gente que venga, productos de primera marca como también alternativas, ¿no? Nosotros tenemos un mercado que generalmente vamos a primera marca como tenemos también segunda marca que es donde la gente elige por precio, ¿no es cierto? Pero nos caracterizamos por tener las primeras marcas y al mejor precio. No, esto queda mal que no lo diga, pero no quiero sonar a soberbio, pero realmente tenemos una participación muy alta en Tucumán y nosotros todos lo volgamos a precio. Obviamente con el servicio que corresponda. ¿Y la parte de frío, bueno, para las fiestas también? Una variedad tremenda, por lo que hemos visto. La parte de frío está mañana. Lo que pasa es que hemos terminado nosotros a las 4 de la tarde, 4 y media, nos han dado la luz y recién estamos enfriando la cámara. Pero si ustedes se toman de trabajo y venís mañana a 9, tienen todo el frío lleno, toda la heladera, porque tengo los camiones refrigerados afuera esperando cargar una vez que termine el acontecimiento. Bueno, ¿cuál es el mensaje a la gente de la ciudad? Y también la zona de influencia. Primero, darle las gracias por el apoyo que he tenido, porque acá no se trata solamente de la ayuda del intendente. No he tenido problemas con ningún vecino. Al contrario, hay vecinos que lo han apoyado y se han ofrecido para cualquier cosa que necesitáramos, desde vecinos que se han acomodado y nos daban de comer a gente. Entonces, yo digo que esto va a ser un nuevo centro comercial donde alrededor de esta zona va a crecer mucho. Bienvenido a Monteros. Muchas gracias a todos. Y bueno, déjame desear una feliz fiesta a todo el pueblo de Monteros, a toda la gente que ha trabajado y que ha colaborado, no siendo de la empresa de Miro Luque. Muchas gracias. Bueno, la verdad que sí, contento, como decía recién, un día de alegría, cargado de emociones, porque uno que ha sido vecino de este barrio, vivía acá durante 27 años. La verdad que uno tiene muchos recuerdos, ¿no? Recuerdos hermosos que ha pasado gran parte de su vida recorriendo estas calles, en este lugar donde había una canchita de fútbol, había una curtiembre, un cercadero de cuero. Bueno, la verdad que hoy donde acá había trabajo, hoy se sigue dando trabajo y que le ha vuelto a dar vida a este sector, significa mucho. Y que una empresa tan importante como la empresa de Emilio Luque haya confiado en Monteros y siga confiando y apostando con un local propio, que le siga dando trabajo a la gente de nuestra ciudad y que venga con toda su estructura y que haga una inversión de esta importancia, para nosotros es muy bueno. Entonces significa progreso para nuestra ciudad, significa engrandecimiento, significa confianza, significa apostar a un futuro, como él mismo lo dijo, porque nosotros mañana no estaremos, yo dejaré de ser el intendente, quizás ya no estaremos en esta tierra como no estará él, pero seguirá estando esto, seguirá estando el trabajo, seguirá estando todo esto, que de alguna manera significa eso, ¿no? Apostar al trabajo, apostar al engrandecimiento de este Montero que nosotros tanto queremos, de este Tucumán que queremos y de este país que nosotros queremos. Creo que para eso estamos y hay que pensar de esta manera, apostar al futuro y apostar al progreso de los pueblos. Un proyecto ambicioso que le da otro color a Montero. Sí, sin lugar a duda, ¿no? Y eso de que pensar en el futuro es muy bueno, porque quizás, como se decía, ¿no? Quizás si por ahí se hubiese invertido en el mismo lugar que se estaba, se iba, como Montero va a seguir creciendo, se va a seguir agrandando, iba a significar problemas en la cuestión de tránsito, problemas con el estacionamiento, problemas para los vecinos. Bueno, y esto de que hay que abrirla a la ciudad, que siempre abrimos y decimos nosotros, es bueno porque significa justamente eso, ¿no? De seguir expandiéndonos, de seguir creciendo hacia los lugares que debemos crecer. Y elegir este lugar me parece muy bueno, porque es darle justamente vida a los sectores, no centralizar todo en un solo lugar, es hacer crecer la ciudad hacia los distintos puntos, ya sea hacia el sur, hacia el este, como es en este caso, bueno, está muy bueno. Así que para nosotros, como te decía al principio de la nota, es un día de mucha alegría, de darle la felicidad a muchas personas y de darle mucha vida, porque esto va a permitir que este sector siga creciendo, que mucha gente pueda vivir de esto, porque acá va a significar el crecimiento de muchos otros sectores, de mucha otra gente que le va a permitir crecer en muchos aspectos, sea cual fuere, con la venta de un diario, con la venta de un kiosco, con el alquiler de locales, se va a crecer en la infraestructura, le ha dado vida a este sector que está prácticamente, de alguna manera no crecía en el aspecto de que porque todo esto era un lugar vacío, hoy tiene tamaño local, ha cambiado totalmente, va a cambiar en todo el sector de la feria, va a cambiar todo este sector que está hacia el frente, bueno, hoy es distinto, bueno, y es lo que hacemos, es lo que hacemos y estamos trabajando hoy en el sector, aportamos al crecimiento de las ciudades y de los pueblos. ¿Intentendés cómo era eso de que primero Luce le quería comprar el hospital del Ingenio de Nuevo Yorko? Sí, es verdad, nos sentamos la primera vez que empezamos a trabajar, me decía, te compro el hospital, le digo, estás loco, vos no te puedo vender el hospital, no te puedo vender el hospital, el hospital tiene otro destino, aparte lo compramos para otra cosa, bueno, me dice, pero bueno, pero yo te lo hago en el hogar de ancianos, no te lo puedo vender, le digo, es imposible que lo venda, se fue comprado con otro destino y no lo podemos vender, así que no, no se lo vendí, bueno, pero yo hago un hogar de ancianos y entrego llave en mano, no, no lo puedo vender, y bueno, no se lo vendí. ¿Cuál era la anécdota que no la podía contar acá? No, era una anécdota que por ahí, era que estábamos jugando al fútbol por acá con, y bueno, de pronto se armó un, uno de esos roces normales que hay en el fútbol, nada más, eso es todo. Y bueno, ganó y perdió ahí. No, esa vez gané. Muchas gracias. A todos los funcionarios de la municipalidad, a los señores concejales, a la distinta gente que nos acompaña, gracias a toda la gente que nos acompañó a hacer este sueño realidad, porque la verdad que cada vez que lo veo queda más lindo. Hoy está orgullosa la familia Luque, y cuando decimos la familia no son solamente mis hijos, son todo el personal, toda la gente que nos acompaña. Cuando Cristina me dijo que íbamos a contratar toda gente en Montero, yo no sabía que tenía una locutora tan eficaz. Acá Emil se me elogió más de lo que corresponde. Pero por supuesto que nos ponemos contentos. ¿Qué decir de Montero? Yo le estaba comentando a Alberto y a otra gente que lo conozco hace 45 años que venía a hacer reparto en Montero con la callosa. Los sueños se hacen realidad, aunque nunca hubiese pensado tener este local, la vida nos va premiando y haciéndolo fuerte con los desafíos. Cuando iniciamos este emprendimiento de Montero dijimos vamos a tratar de darle a Montero lo mejor, de no perjudicarlo. Teníamos allá en el edificio de Carlos Bufo, donde hoy está construyendo Rosso, su central, consideramos que era un excelente punto, pero este es un desafío de futuro. Tan seguro estábamos del éxito que decíamos que vamos a trabar el tráfico, vamos a generar problemas, en vez de tener amigos acá, vamos a tener gente enojada. Montero para nosotros tiene una historia muy fuerte, muy antigua. Quiero mucho a la gente de Montero y no porque estén ustedes presentes, sentimos que es el pueblo y la ciudad distintas. Culturalmente, educacionalmente, Montero nos ofrece muchas cosas. Pero bueno, como me dijeron que trate de no ser abuso, de que no lo canse, porque uno a veces agarra la guitarra y no siempre toca bien, vamos a tratar de ser breve. Quiero darle gracias a todos los que participaron en este emprendimiento, desde las autoridades, facilitándonos cualquier tipo de trámite, todo tipo de posibilidad, ayudándonos en todo. ¿Qué decir de Martín? Que se cargó el equipo al hombro. Martín es mi hijo, el que está ahí, es peticito, pero no sabe lo que rinde, ¿no? Es tremendo. A veces quiero hacer menos y me sorprende haciendo mucho más de lo que uno quiere. Un aplauso para Martín. Egoístamente voy a presentar a mis hijos porque quiero que lo conozcan a la sociedad. A ver, y susanos un poquito también. Está Cristina, la que está acá en Rusia, Susana y Sebastián. Están los nietos. Y falta el machiquito que tiene nueve años porque tendrá una fila en el colegio. Realmente digo que es importante la familia luz que, porque los hijos son el motor que empujan y la gran colaboración que tengo con todos los funcionarios, los gerentes, los encargados, los empleados. Yo les decía a ellos, no se olviden de hacerme acordar de todos esos empleados que luchan y que no se lo ven y que no siempre están en la primera plana de la foto. Un aplauso para los que se quedan toda la noche. Para los que están cuando no lo vienen. Hoy también vamos con los gustos y tantas cosas y acá mientras nosotros estemos festejando va a haber gente trabajando en la parte de frío y esta noche tratando de dejar todo a full para que mañana brindemos el mejor servicio. Yo no tengo más que agradecerle a la vida, a Dios, porque sin fe, sin la ayuda del Ser Supremo, seguramente no llegamos a nada. Muchas gracias Montero por recibirnos, muchas gracias Montero por ayudarnos y por darnos la oportunidad de mostrar que en esto no solamente es un negocio, es un ida y vuelta, queremos brindarle a la gente lo mejor que tiene Luque y darle la posibilidad de competir para que ustedes nos evalúen. Que tengan buenas tardes y gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias Emilio Salvador. La verdad que muy emocionado, ¿no? Porque yo le contaba a él, estar hoy acá, para mí me trae muchos recuerdos, porque esto era mi barrio, miren ustedes, ¿no? Volver acá yo me fui cuando tenía 27 años de acá. Yo nací de acá a una cuadra. Y acá era la barraca. Todavía está lo que era el surgente que está ahí, que me dijo Manuel que sigue funcionando. ¿Dónde anda Manuel? Ahí está Manuel. Estuvimos recorriendo de noche porque con Martín estábamos trabajando anoche a las 10 y media, 11 de la noche cuando algunos estaban durmiendo, ya Manuel estaba durmiendo, estoy con Martín laburando acá a 11 de la noche, Martín. No digas que me la pasa ahora extra, Martín. Bueno, pero nosotros estábamos con Martín en la noche a las 10 y media laburando aquí nosotros y bueno, y Manuel ya no nos atendía el teléfono. Bueno, la verdad que estaba funcionando y controlando las luces, todo. Y era también el Maracaná, porque era el Maracaná donde jugábamos a la pelota. La verdad que muchos recuerdos, ¿no? Y realmente me emociona, yo le contaba a todos ellos, no la voy a contar la historia, Manuel, que te conté a vos de cuando jugaba al partido de fútbol aquí. Porque hay mucha gente que no la puedo contar la historia de lo que me pasó acá, en esta canchita de fútbol. Porque bueno, después te la cuento a vos a mí, yo creo que no me acuerdo si se la conté a Martín. En un asado, vos pagas las ojo, te escuchas. Bueno, meta, meta. Pero tocamos la guitarra los dos. Bueno, el tema era de que tantas cosas lindas, ¿no? Mi viejo tenía acá la vuelta, porque este era un lugar donde había muchas carbonerías. Mi viejo tenía una de esas carbonerías y bueno, obviamente yo era el hijo del carbonero Lea. Y éramos obreros del Ingenio de Ñorco. También te conté del tema de que compramos el hospital, donde el hospital del Ingenio de Ñorco, donde yo nací. Y también acá cerca, acá al frente, la casa de los Tripoloni, que todavía viven ahí, donde nosotros, donde se compró, digamos, cuando apareció la televisión, y apareció el, no sé si hay alguno de los Tripoloni acá, pero ahí está Juan Carlos, mirá. Mirá, Juan Carlos, vos este que no me dejes mentir. Juan Carlos Tripoloni, este, acá al frente vivía don Vicente Tripoloni y la mamá, doña Nora, que fueron, eran dueños de una empresa de transporte, el Monterizo, todavía siguen funcionando, con algunos otros transportes, hacían el transporte de Santa Lucía, bueno, de Simoca y otros lugares, de Sosa. Y, y ellos compraron, en esa época, cuando apareció la televisión, el primer televisor que había en casi toda la ciudad era el de ellos. Y nosotros no teníamos televisión, obviamente, y si no teníamos más, no teníamos que tener televisión. Y veníamos todos a mirar televisión ahí al frente. Y aquí está el Ricardo, el Ricardo también era del barrio, y vivía aquí en la casa de la Charú. Y Marcelo también vivía aquí. Y, por eso, para nosotros hoy, que éramos vecinos del barrio, Estela, que vivía acá a la vuelta, bueno, Tuco, que vivía un poco más allá, cerca del hospital, es muy emotivo esto, Emilio. Disculpame que te lo diga, digo, bueno, ustedes, chicos, que se lo diga, porque a mí te digo la verdad, acá había una industria, acá había una industria, porque acá era una curtiembre de cuero, acá esto ya nació como una industria. O sea que esto ya nació bien, nació del trabajo. Vos no te imaginás la felicidad que es para mí hoy, que vos vengás con tu familia, con tus hijos, con tus nietos, a seguir dándole laburo a la gente, hermano. Por una de las maquinadas que se necesita para mí decir. Yo, ¿cómo no te voy a ayudar cuando vos tomás de aquel café conmigo allá en la esquina? Y se va, y me decía, Alberto, yo me quiero quedar a Montero. Contale dónde me querías instalar también. Me quería comprar hospitales. Digo, vos estás loco, me van a matar los concejales. Aparte no te lo pudo vender, él me decía, ¿hospitales no soy yo? Digo, yo me quería comprar hospitales y queremos hacer hogares ancianos. Te lo pago, me dicen, te hago el hospital, te quieras, lo mando a Martín, loco, en dos meses me hacían hogares ancianos. No, le digo, no te lo puedo vender. Deja, aparte iba a ser un, casi digo una mala, iba a ser un problema. Iba a decir otra, disculpe, vea, soy intendente, pero por ahí digo mala palabra. Iba a ser un problema el tránsito. Y estábamos tomando café y buscábamos por todos lados dónde comprar el local. Y bueno, la verdad que fue hermoso. Fue todo esto, una historia. Y bueno, de conversar con uno, conversar con otro. Y hoy estar acá. Por eso hoy esto es, esto es hoy un día de alegría. Hoy es un día de felicidad. Y esto que acá donde se hacía ese cortiembre de cuero, donde se juntaba al fútbol, donde había gente trabajando. Porque acá nació, nació con trabajo. Y hoy sigue con trabajo. Y va a seguir con trabajo. Vos lo dijiste bien recién cuando charlábamos ahí. Mañana no estaremos nosotros. Yo voy a dejar de ser intendente. Vos seguirás, mañana no estaremos. Pero acá va a seguir trabajando gente. Seguirán trabajando nuestros hijos, seguirán trabajando nuestros nietos. Pero esto va a seguir trabajando. Y a eso es lo que aportamos nosotros, la gente que hoy trabajamos. Que esto es lo que hacemos. Hacemos con una visión de futuro. Porque eso es lo que queremos para nuestro pueblo, para nuestro Tucumán y para nuestra Argentina. Queremos seguir trabajando. Emilio, querido Martín, a todos los chicos, a todos. Y yo, sinceramente, como hombre, como un hombre de Montero, no como un político, ni como nada, como un vecino más de esta ciudad, mirándote al ojo de todos los corazones, Emilio. Gracias por venir. Gracias por venir. A continuación, el presidente hará entrega de una placa de Vicente Náñez. Gracias. Le vamos a dar lectura a la placa. Emilio Salvador Nuque. Gracias por la confianza de su empresa que apuesta al engrandecimiento de la ciudad de Monteros. Éxitos. Profesora María del Carmen Carrillo, diputada nacional. Alberto Lea, intendente. Monteros, 4 de diciembre de 2014. Muchas gracias. Gracias. También se entregará un poncho tucumano a su hijo Martín. ¡Eh, al gaucho Martín! Y un chal de randa para Cristina, para las hijas. Artesanía propia de la ciudad de Monteros. Monteros es prácticamente el único reservor del mundo que continúa con esta milenaria artesanía que trajeran los españoles cuando vinieron hacia América. Esto lo trajeron en las vestimentas de los sacerdotes. Muchas gracias a todos. Estefanía, por favor. También ahí está recibiendo la elisal. Símbolo, Bill Monteros. Muchísimas gracias a toda la familia Lupe. Gracias. 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 Gracias.